. Y utiliza métodos poco convencionales. Intenta olerme, ¿verdad, señorita Tassioni? ¿Qué? No, no. Solo está... Por todo ello y por mucho más, la abogada Elsbeth Tassioni es uno de los personajes más carismáticos y adorados de la televisión. Si me contratas, empiezo ya. Y la intérprete que le da vida, Carrie Preston, una reconocida actriz de viscómica impresionante, ganadora de un Emmy por este trabajo. Gracias. Conocimos a Elsbeth en 2010 en el premiadísimo drama legal de Good Wife defendiendo a la glamurosa abogada Alicia Flory. Agente, perdone que interrumpa. Buenas noches. Para empezar, les voy a pedir al señor y a la señora Flory que no contesten a sus preguntas. Señora Flory, soy la socia de Daniel Golden y ahora le ruego que dirija sus preguntas a través de mí. Supuso un alivio cómico con el que los creadores, un matrimonio de guionistas de gran prestigio llamados Michelle y Robert King, pusieron una nota de color en el gris paisaje legal de Chicago. El público quedó fascinado con su excentricidad y lo que iba a ser una aparición puntual se convirtió en recurrente e indispensable con su propia historia de rivalidad. Por eso, cuando The Good Wife se acabó en 2016 y dio paso a su primer spin-off, The Good Fight, los King no dudaron en contar con ella. Nuestro bufete necesita un abogado y Alicia me dio una vez este consejo. Cuando estés en un buen lío, contrata a Elsbeth. Y la convirtieron en amiga entrañable de sus protagonistas. Eres una de las mujeres con más éxito que conozco, Tayan. Yo debería ser... Los fans adoran sus rarezas. ¿Qué? No lo sé. La torpeza tecnológica que la caracteriza. Eida, ya vale. Lo siento, este trasto se enciende cuando le da la gana. Eida, reducir volumen. Subir volumen. Y su obsesión por los clásicos del pop. Eida, pon algo chulo. Reproduciendo algo chulo. Pero sobre todo empatizan con sus rasgos cercanos al autismo o al TDA. Aunque los creadores no quieren dar un diagnóstico claro. Bien. Ahora que he salido del hospital. ¿Estabas enferma? No. Tal vez. Había discrepancias en ese tema. Por eso es una favorita de los fans que han estado años pidiendo que le den su propia serie. Dale, Rudy. Y por fin ha llegado el momento. Elsbeth es un procedimental criminal donde la peculiar abogada se marcha de Chicago para trabajar con la policía de Nueva York. Soy Elsbeth Tassioni y formo parte de esa cosa, la cosa esa. ¿La cosa esa? Decreto de consentimiento. Soy la observadora externa. La demanda por detención improcedente. Se convierte así en una colombo femenina enfrentada a todo tipo de casos. Durante sus investigaciones sigue demostrando que por mucho que la subestimen, detrás de su aire despistado se esconde una mente implacable. Es usted muy graciosa. No tanta como usted. Y una entusiasta de la vida con ganas de ser tan neoyorquina como la Carrie de Sex on Nueva York. Bienvenida a Nueva York. La cerita de la Segunda de las Nilcor wilde n tienta más o menos infeccios bíBS juntos. Todos los nuevos 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 lleva a través de tutoomasse.